¿No hiciste el alto ahí inmediatamente? ¿En el momento de medir? ¿Cómo no? Inmediatamente se hizo el alto. Está ahí en el curso los intermitentes, déjame poner los intermitentes el señor. Yo estoy en el testigo porque el señor se hizo. ¿Cómo quieras? El señor siempre hace los saltos en el momento que les indica. Y no se fijan si traen carros o no hay allá atrás. ¿Sí? 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 Cuando perdió el personal del pasado. ¿Y entonces qué pasa? Que se atraviesa un anciano y que se lo entrelleva. ¿No? 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 Bueno, nosotros llevamos a mover a ese lado, dale. Nosotros lo vamos a hacer que solo haga, ¿de acuerdo? Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video